¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Moon Origin 2. Esta vez os traigo un vídeo resumen de la actualización y cambio a la versión 3.0 que hemos tenido hoy. Empecemos con el sistema de casamientos. Con este nuevo sistema podremos contraer matrimonio con cualquier personaje soltero y de sexo puesto dentro del juego. Para desbloquear este sistema necesitaremos por lo menos un nivel 200 de personaje. Si queréis proponer matrimonio, lo más habitual es dar clic en el perfil del personaje objetivo y seleccionar la opción proponer, comprar el anillo de bodas por 200 diamantes azules y esperar. Este anillo solo se puede comprar usando esta función y no está disponible en la tienda. Al enviar la solicitud, el personaje objetivo recibirá una alerta con la propuesta de matrimonio que deberá aceptar o rechazar. Cuando estéis casados obtendréis un anillo que os dará ataque, defensa, HP y precisión en función al nivel y amor del anillo. También recibiréis una bonificación en función al nivel mínimo común de los anillos de la pareja a partir de nivel 2. También tenéis la posibilidad de establecer un festín para así conseguir fragmentos de diamantes y subir el amor de vuestro anillo. Estos festines se registran de 0 a 17 horas server y tienen lugar a las 19 horas en Lorencia, una hora antes que el festín de Lore. Eso sí, estos festines pueden ser consumidos solo por personajes que estén casados. Así que daros prisa y buscad pareja. Para subir el nivel del anillo, de momento y hasta que no salga la torre de pareja, solo nos queda comprar la rosa dorada en la tienda por diamantes. Si queréis romper el vínculo, podéis divorciaros por 100.000 de oro usando divorcio negociado o por 50 diamantes azules usando divorcio forzado. Otro aspecto muy importante del juego y que tendrá una gran relevancia es el sistema de divinidad. Este sistema se desbloquea en nivel maestro 2 y consta de 5 virtudes que hay que ir cultivando haciendo uso de refinado. Este refinado es muy parecido al refinado con núcleos. Sin embargo, aquí tendremos que sopesar los atributos que suben con los que bajan, guardar si los consideramos favorables o refinar otra vez para obtener unos nuevos. La diferencia con el refinado de núcleos es que para cada ganancia o pérdida de atributos, el sistema da una valoración llamada divinidad y la cantidad total de divinidad que tengamos hará posible evolucionar este nuevo sistema. Al momento de utilizar refinado, necesitaremos fragmentos del despertar, que se pueden obtener tanto por sacrificar experiencia o recursos en la pestaña de altar. Y cuando lleguemos a grado 2 de divinidad, podremos hacer uso del despertar de divinidad, que es una habilidad que nos hará ganar atributos en función a la mejora y rango del despertar de divinidad que tengamos. Esta habilidad se puede activar en cualquier momento durante una batalla. Tiene una duración de un minuto, tiempo de enfriamiento de media hora, pero se puede extender su duración haciendo uso de los fragmentos del despertar, a razón de 5 por cada segundo extra. Esta nueva característica será crucial al momento de hacer duelos, así que si lo tuyo es la pelea, apresúrate a conseguirlo. También se ha añadido una nueva torre llamada Desafío Divino, donde tendremos que matar jefes especiales. Esta torre consiste en 10 pisos por grado de sistema de divinidad. Aquí podréis conseguir fragmentos del despertar y piedra lunar, que servirán para refinar y subir el grado del sistema de divinidad. Recordad que al igual que cualquier torre, disponéis de un barrido diario. Otra función muy importante es el equipamiento despertado. Con esta función podremos llevar a un nivel superior nuestros sets de joyería, armas y armadura. Para usar esta función necesitaremos mínimo equipamiento tier 7 con mejora más 15. Esta función subirá en un nivel el despertado del equipo, llevándose consigo las mejoras hechas y dejándolas en más cero. Pero no os preocupéis, que si os fijáis bien, los atributos base habrán sido potenciados para compensar la pérdida. Y es aquí donde radica la importancia de este sistema, porque al poder encantar los objetos otra vez, recibirán la bonificación del encantamiento en función del atributo base. Cuanto más niveles de despertar hagamos a un equipo, mejor. Para el despertado del equipo también necesitaremos muchas joyas, tales como Bless, Souls, Chaos y joyas de regeneración. Estas últimas empezaron a caer desde la pasada actualización al matar los jefes. También necesitaremos de una cierta cantidad de esencias. Estas se pueden obtener fundiendo o reciclando equipo épico. Cuanto mayor sea el tier del equipo, más puntos recibiréis. Por ejemplo, 20 puntos por equipo tier 10, 30 por tier 11, 50 por tier 12, 80 por tier 13 y 100 por tier 14. Haciendo uso de este reciclado podremos conseguir hasta un máximo de 2000 puntos diarios. Luego también, y para finalizar, se ha ampliado la torre infinita hasta el piso a 160 y se ha añadido objetos a la tienda por diamantes y de gremio. Entre ellos, joyas de regeneración, fragmentos de diamantes, rosas doradas, piedra lunar y piedra solar. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y pues si es así, dejaros un buen like y comentad el vídeo. Nos vemos. Hasta pronto.